El primer libro de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 49, donde recordamos un poco lo que ocurrió en sermones pasados, nos dice la escritura, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ya hemos podido ver de qué manera David ha sido despreciado por su hermano Eliab cuando le llevaba a los víveres para la batalla, de qué manera ha sido desalentado por Saúl cuando lo tuvo en poco para pelear con el gigante, y de qué manera se burla de él Goliat, teniéndolo también por poco porque era un adolescente. Y lo que aprendemos en el trasfondo de esta lección, es que aquel que camina por la fe, en obediencia a Dios, y actuando con conocimiento, con sabiduría y con prudencia, no debe esperar ser popular entre los hombres. Esto es lo que vemos. Cuando uno actúa por principios, normalmente no vas a ser popular. Ahora, si le cuentas a todos lo que los demás quieren oír, vas a ser el más popular de las personas. Si la iglesia le cuenta a todos lo que todos quieren oír, seríamos una iglesia cien veces más grande que lo que somos. Pero cuando somos rigurosos con lo que Dios enseña, la gente no está muy dispuesta a actuar con rigor ante todas las enseñanzas de las Escrituras. La verdadera fe, como podemos ver a lo largo de las enseñanzas bíblicas, ni se enfría por un desprecio de los más cercanos, como fue el caso del hermano de David, ni se resiente de las dificultades, como es el caso de la armadura que se tuvo que poner y que le era inservible, ni baja la guardia ante sus responsabilidades, no le dio miedo del gigante, sino que actúa plenamente convencida de las promesas de Dios. Y actúa también consecuentemente de acuerdo a las responsabilidades que le han sido dadas. Por lo tanto, la fe verdadera se nutre de las promesas de Dios y actúa con valor, independientemente de las consecuencias. Esto es lo que hace la fe. Dice la Escritura que si Dios es por nosotros, no importa quién esté contra nosotros. Pero no olvidemos en este contexto que los que andan por la fe deben ser probados para que esa fe se manifieste como auténtica. Por lo tanto, siempre que tengamos que ejercer la fe, que son todos los días, vamos a ser probados en medio de nuestras responsabilidades. Fijaos que la fe no puede ser dirigida por el interés. Es decir, yo como amo mucho a Dios y tengo un familiar enfermo, le pido a Dios que sana a mi familiar y entonces entiendo que por fe mi familiar sanará. Pues si alguien piensa que eso es la fe, se equivoca absolutamente. Porque eso sirve para alimentar mi egoísmo. Pero eso no es la fe. Si alguien cree que la fe, que por tener fe todos sus deseos personales se van a cumplir, se equivoca completamente. En las motivaciones que encontramos en David no aparece nada de lo que los religiosos de hoy o los que se llaman creyentes de hoy tienen en su mente respecto a la fe. Que es que la fe obra cosas milagrosas, de forma estrambótica y que siempre se cumple la voluntad del hombre. En las Escrituras desde luego no aparece nada de todo esto. La fe de las Escrituras es cuando se cumple la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. De manera que podemos ver como David asume su responsabilidad para defender el nombre de Dios en medio de una situación tensa, como es una batalla, y lo hace no solamente en esa ocasión por primera vez, sino que ya en su vida pastoril, como pastor del rebaño al que le había puesto al cuidado su padre, él también ejerció sus responsabilidades para defenderle de las fieras. Entonces, él asumió sus responsabilidades para llevarles el alimento a sus hermanos. Y él asume sus responsabilidades para presentar batalla a Goliat, cosa que ninguno de los que componían al ejército de Israel había hecho. Así que cuando alguien que se llama creyente cree que la fe es irracional y que puedes pedir lo que quieras por muy estrambótico que sea, que Dios, claro, está para concederte todo lo que tú quieras, si alguien cree que la fe es ilógica y que uno puede pedir cosas absurdas, y claro, como tú eres creyente, Dios te lo va a conceder, y espera además que ocurran milagros para satisfacer únicamente su egoísmo, porque de esto es de lo que se trata, lo que está diciendo realmente es que se duda de que esa persona sea creyente, pero desde luego no se duda en absoluto de que es un supersticioso, porque está esperando cosas de la fe que Dios en ningún momento prometido, y por lo tanto está igual que la iglesia católica de la edad media, metida en la superstición, pensando que había demonios y ángeles por todos sitios y que todos harían todo para favorecer al hombre. Por lo tanto estamos hablando de una persona supersticiosa, algo completamente contrario al espíritu de la escritura. Tristemente, de personas así, están más que llenas las iglesias, o al menos las que se llaman iglesias, que muchas de ellas no lo son. ¿Qué antecedentes encontramos con lo que nos está aquí exponiendo la escritura? Vemos a un soldado temible como era Goliat, que no supuso ninguna amenaza para David, pero no porque David tuviese una fe ilógica e irracional y esperase un milagro, no, es que David había sido ejercitado en una de sus responsabilidades, defendiendo al rebaño de osos y leones, y por lo tanto no tenía ningún problema en enfrentarse a Goliat. De manera que no estaba esperando en la superstición ni en el milagro, estaba esperando de acuerdo a las responsabilidades que Dios le había dado, tomando la fe, ejercer esas responsabilidades en un entorno que era hostil, que era en el campo de batalla. La fe, por tanto, se nutre del conocimiento de Dios y de sus promesas, y esto no lo podemos olvidar porque está encajada ahí. La fe se nutre del conocimiento de Dios y de sus promesas, y lo que espera el verdadero creyente es ser consecuente con lo que Dios ha prometido, no con lo que mi corazón desea, porque ya sabemos todos que el corazón es perverso más que todas las cosas, entonces no puedo esperar algo que mi corazón desea, debo esperar razonablemente en las promesas de Dios, que es lo que Él ha prometido, y actuar razonablemente en mi responsabilidad. Y entonces, ahí tenemos la fe operando. Termina este capítulo 17 con la inquietud de Saúl, porque ahora que tiene que premiar a David, dándole la mano de su hija, como había prometido públicamente para quien venciera al gigante, quiere saber de qué familia viene este tal David, y cuáles serían sus posibilidades de vida, es decir, ¿de quién estamos hablando? No nos debe sorprender este despiste de Saúl, a pesar de que David ya había estado anteriormente en el palacio, porque quizá él era uno de los muchos que estaban en el contexto de la corte, sin que el rey se percibiera de que realmente era una persona que había estado tocando el arpa para calmar su ansiedad. Pero ahora Saúl quiere saber más del linaje de este joven, a quien le tiene que dar, porque así lo ha prometido, la mano de una de sus hijas. Y para ello le pregunta a su general, que indague acerca de este muchacho, ¿quién es este muchacho? ¿Le voy a dar la mano de mi hija a quién? ¿De quién estamos hablando? Claro que cuando Saúl quería defenderse de Goliat, daba cualquier cosa. Ahora que realmente se ha cumplido lo que él había dicho, ¿a quién le voy a dar la mano de mi hija? Los que tenemos hijas, vamos, ya se pueden preparar los que van a tomar la mano de nuestra hija, que tienen que pasar un examen súper riguroso, y a algunos las manos las vamos a cortar. Así que cuidado con los que tenemos hijas. Pero destaca en esta escena la poca preocupación tanto de Saúl como del general del ejército de Israel sobre aquel que iba a defender el nombre de Dios en la batalla. ¿Qué les importaba a David? Absolutamente nada. ¿Qué les importaba el nombre de Dios? Absolutamente nada. ¿Qué les importaba a ellos como pueblo de Israel elegido por Dios cumplir con su responsabilidad? Absolutamente nada. Es decir, miremos por donde miremos la escena que aparece, es bastante patética de cara a lo que era Israel en cuanto a sus defensas. Entonces, esto nos evidencia una vez más que para Saúl defender el nombre de Dios estaba completamente fuera de sus planes. No era algo que entrase dentro de lo que a él le motivaba. Para el general del ejército, el general del ejército ni le inmutaba, o sea, ni se preocupaba de quién iba a enfrentarse a Goliat. Así que los primeros que debían dirigir al ejército, alentarlo y llevarlo a la batalla, no les importaba nada, ni David, ni el pueblo de Israel, ni el nombre de Dios. Con un ejército así, ¿quién quiere ser israelita? Más vale que huyamos. Todo esto nos deja una nube bastante negra sobre la situación en la que se encontraba el corazón de este pueblo en cuanto a su comunión y conocimiento de Dios. Interpretado a la luz de la providencia, podemos ver que no estaban así por casualidad. Estaban así por doctrinas erróneas, estaban así por seguir el interés de su corazón, estaban así por andar en sus propios caminos y estaban así porque no querían saber absolutamente nada de Dios. Por lo tanto, Dios les entregó al frente con sus enemigos. A la vez también esta situación evidencia lo que verdaderamente le importaba a David. Él se dirigió con paso firme al frente de batalla y acabó con la vida de Goliat, como hemos mencionado en los últimos sermones, pero no para satisfacer su egoísmo, no para hacerse un nombre, no porque le interesaba a fin de alimentar su orgullo, no, lo hizo para defender el nombre de Dios y punto. Aparece en estas últimas escenas del capítulo 17 que Saúl todavía le está llamando muchacho. ¿Quién es este muchacho? ¿Quién es este niñato? En vez de llamarle por su nombre, por David. Pero muy pronto le va a conocer bastante bien y veremos cuáles son los movimientos ocultos que el pecado obra en el corazón del hombre y que se manifestarán de una manera notable en la vida de Saúl. Y es que la envidia lo va a carcomer por completo. No va a poder soportar tener a David en el contexto donde él mismo le va a poner. Así que debemos observar atentamente cómo se está moviendo la providencia, porque Dios le ha ungido a David siendo el último de los hermanos de Isaí, de una aldea lejana que se llama Belén, para ponerlo como rey de Israel. Así que vamos a ir viendo cómo la providencia se va moviendo, porque ya hemos visto que le ha hecho enfrentarse a Goliat, con las capacidades que Dios le ha dado en el pasado. Cómo ha vencido a Goliat. Y esto es para renombre y para posicionar a David en un ámbito completamente distinto del que tenía como pastor de sus ovejas en Belén. Cómo la madre de Samuel, Ana, hablando de las bendiciones que esto supondría, para los creyentes, había dicho en su cántico, en primera de Samuel 2.10, Jehová dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y esto tenía que ver con David, con todo lo que Dios había prometido para sacar a Israel de la situación en la que se encontraba, pero se refería también, en segundo lugar, al hijo de David, a nuestro Señor Jesucristo, que realmente iba a ser el rey que dominaría toda la tierra. Así que la acción directa la vemos en lo que Dios trajo de bendición a Israel por mano de David, librándolo de sus enemigos y haciendo que el país, que estaba completamente dividido y desordenado, se juntase y fuese establecido como una unidad política para hacer frente a los enemigos. Pero también se refería más precisamente la profecía a cómo Dios bendeciría a su pueblo, que es la iglesia, por medio de Cristo, que es el verdadero rey que asumiría su trono. No hay duda, desde luego, de que Dios ha querido mostrar en David una imagen de Cristo y de su iglesia. Y eso lo vamos a encontrar a cada paso que demos en la vida de David, cómo nos va a ir anunciando continuamente a Cristo como el verdadero rey de Israel. El capítulo 18 nos va a introducir en una serie de acontecimientos a los que vamos a prestar bastante atención. Lo que David ha hecho es un logro notable. Un adolescente ha matado a un hombre de tres metros capacitado para la guerra y esforzado para la guerra. Hay muchos que son ambiciosos y que son codiciosos del honor terrenal que deberían tomar buena nota en cuanto a la actitud de David en esta situación. Nos vamos a encontrar una representación exacta de diferentes fases y rasgos en la naturaleza humana que las vamos a ir considerando. Es decir, cómo se mueve el hombre cuando has hecho algo grandioso por el que todo el mundo te puede reconocer. ¿Qué ocurre si todas las cosas que emprendes van bien? ¿Qué es lo que generas en el entorno donde te mueves en cuanto a la envidia, en cuanto a los celos, en cuanto a enemistades que quieren acabar contigo porque las cosas te están yendo bien? Esto es lo que también entra en escena en la vida de David. Así que vamos a ver en primer lugar, perdón, en segundo lugar, cómo se inicia una amistad. Nos dice el versículo primero del capítulo 18 que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, de decirle de quién era hijo y a qué familia pertenecía, estaba en el contexto de todos aquellos que rodeaban al rey, por lo tanto estaba en general, y estaba también el hijo del rey Jonatán, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Lo primero que destaca en esta escena es cómo sobresale la gracia de Dios para unir el corazón de los hombres. ¿Por qué razón el corazón de Jonatán tendría que unirse al de David? Pues vamos a ver cómo Dios trata con su pueblo para hacer que todas las cosas le ayuden a bien. Jonatán, fijaos que era hijo de Saúl y por tanto él era el legítimo heredero del trono. Y resulta que David ha sido ungido por Dios para llegar al trono. Cualquier mente normal habría visto en David su enemigo que le quería arrebatar el trono, pero no es esto lo que ocurre en la escena. Es que Jonatán, el legítimo heredero del trono, se une profundamente en amistad con David. Para cualquiera que estuviera en el lugar de Jonatán, David era un rival con el que habría que acabar. En cambio vemos cómo Dios actúa sobre Jonatán haciendo que su corazón quedase unido a David, lo cual no debe ser atribuido a que David era muy amable y por eso le cayó bien a Jonatán, ¿no? Sino que debe ser atribuido a aquel en cuya mano están todos nuestros corazones y caminos, porque es él quien mueve los corazones de la gente para hacer que piensen una cosa o lo contrario. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 7, se nos dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, es decir, cuando estamos en comunión íntima con Dios, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Esta es una obra de la gracia de Dios. Pero cuando el corazón del hombre no está en paz con Dios, enemigos le salen por todos sitios, como era el caso de Saúl, con todo lo que tenía a su alrededor. No sabemos si Jonatán era creyente, pero lo que sí sabemos es cómo Dios actuó para que David no tuviera este impedimento en cuanto a lo que Dios había determinado, y es que el trono de Israel era de David. Así vemos cómo a menudo Dios mueve los corazones y las mentes de la gente que no son creyentes para que sean amables hacia los creyentes. Pero esto no es una historia nueva que ocurre aquí con Jonatán y David, ¿no? Vámonos a Génesis, capítulo 39, versículo 21, y vemos que es una historia que ocurre con José cuando estaba en la cárcel, en Egipto. Nos dice ahí el texto de Génesis 39, 21, que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. ¿Cómo le extendió Dios su misericordia a un hombre que estaba en la cárcel? ¿Nosotros podríamos decir que Dios extiende su misericordia para nosotros si estamos en la cárcel? Fijaos cómo empezamos a interpretar las cosas cuando nos ocurren a nosotros. Cuando nos ocurren a nosotros, desconfiamos de Dios, de su palabra, de sus promesas, decimos que Dios nos maltrata, que nos tiene así, que nos tiene asado, y nos olvidamos, o hacemos todo lo posible para renegar y para murmurar. Ahora, cuando estudiamos la historia de los hombres, grandes héroes de la fe que aparecen en las Escrituras, ahí lo tomamos con otra disposición. Es decir, que José estaba en la cárcel, y no estaba porque fuese un malhechor, sino estaba por defender una verdad, y es que no se quiso acostar con la mujer de Potifar, y por eso está en la cárcel. Y Dios extiende a José su misericordia en la cárcel. ¿Y cómo lo hace? Le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. De manera que le puso dentro de la situación crítica en la que estaba, en la cárcel, y la cárcel de aquel tiempo, no es como las de ahora, dentro de esa situación crítica, le puso en una situación sobresaliente, porque fue la mano derecha del jefe de la cárcel. Fue quien organizaba todo lo que tenía que ver con los asuntos de la cárcel. No encontramos solamente este ejemplo en José, sino también con los israelitas. Éxodo capítulo 3, versículo 21. Dios hizo, esto mismo también le dio gracia a los israelitas, respecto a los egipcios. Nos dice el texto, yo daré a este pueblo gracia, a los israelitas, a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, en el éxodo, que se fueron hacia la tierra prometida, no vayáis con las manos vacías. Y el texto sigue diciendo como cuando ellos le pidieron algo a los egipcios, los egipcios le dieron abundantemente de joyas, telas, y todo lo que estaba a su alcance, a los israelitas. Por lo tanto, ¿quién puede sino Dios mover el corazón de la gente para hacer este tipo de cosas a los creyentes? También ocurrió con Esther, el libro de Esther, capítulo 5, versículo 2, nos relata este asunto que tiene que ver con hallar gracia en los ojos de los impíos. Dice el texto, Esther 5, 2, que cuando el rey Asuero vio a la reina Esther que estaba en el patio, si esto ocurría, tenía que pedir previamente cita o audiencia al rey, y ella no pidió audiencia, por lo tanto, estaba expuesta a que el rey le cortase la cabeza. Pero nos dice el texto que ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano, y la dejó entrar. Pero lo específico aquí es que el rey es que Esther halló gracia ante los ojos del rey. Y esto no es algo que surge de forma natural entre los hombres. Es algo que Dios produce, porque lo que surge de forma natural entre los hombres es la enemistad. Es decir, vemos a alguien por la calle y nos cae mal directamente, sin que hable. No hace falta que hable, nos cae mal. Dios tuvo misericordia de David para que pudiera tener un verdadero amigo en la casa de quien muy pronto sería su enemigo, que era Saúl. Y dentro de esa casa Dios le proporcionó un amigo. Alejado de su hogar como estaba, había dejado ya su casa, su familia, estaba solo en un contexto completamente nuevo, en un contexto difícil. David encontró un verdadero amigo que le fue de aliento y de consuelo. Y esto le proporcionó protección y seguridad. De manera que tenemos que ver cómo está la providencia de Dios obrando en el trasfondo de cada historia para proteger a su pueblo. No para librarle de todas las dificultades que va a tener, no. Para protegerle en medio de las dificultades. Dios estaba cuidando a David y protegiéndole en medio de una situación extremadamente difícil. Le estaba proporcionando los recursos necesarios para que tuviera información confidencial porque luego su suegro le querría matar. Por lo tanto, tenía información confidencial de primera mano. Tendría fortaleza en medio de las críticas a la que iba a ser sometido por parte del rey. Tendría socorro en medio de las pruebas porque en alguna ocasión Jonatán le libró de que lo matasen. Y tendría descanso en medio de la persecución porque Jonatán le avisaba de por dónde iba a ir la persecución contra él. Así que fijaos bien lo que nos abre el texto donde podemos observar que Dios no libró a David de ninguna de las aflicciones. No le libró de ninguna de las aflicciones a las que para llegar a su cargo tuvo que pasar. Pero sí que le dio todas las armas necesarias para defenderse y encontrar consuelo. Esto es importante que lo recordemos para que no caigamos en la desidia o en la imaginería de muchos que por ser creyentes consideran que todo lo mejor que hay en el mundo le tiene que ocurrir a ellos. Y como luego la realidad resulta que no es así se frustran y acaban destrozados. Bien, pues el Señor no nos ha prometido que todo nos irá bien en este mundo. Lo que sí nos ha prometido es que nos dará el consuelo y las fuerzas y los recursos necesarios para afrontar las distintas situaciones en las que nos vamos a ver envueltos. Esto es una enseñanza de vital importancia para nosotros que muchas veces queremos y creemos en los milagros. Milagros que cambien todo cuanto nos rodea. No me gusta mi hijo, mi padre, mi hermano, mi iglesia, mi país. Que cambie todo así. A los que piensen así les tengo una noticia que dar. Eso no ocurrirá. Si quieres cambiar tus hijos, tus padres, tu país, tu iglesia, primero tienes que ver en cambiarte tú. Porque seguramente cuando estés en íntima comunión con Dios y conozcas a Dios verás como todas las cosas son diferentes. En su palabra Dios no te ha prometido nada de lo que estás imaginando para librarte de una situación concreta. Dios no te ha prometido que te va a librar. No lo ha prometido. Lo que sí ha prometido es darte conocimiento si estudias su palabra. Solo si la estudias. Por ciencia infusa no te viene el conocimiento. Si estudias su palabra te va a dar conocimiento. Te va a dar sabiduría si aplicas el conocimiento a las cosas concretas de la vida. Y entonces te va a dar sabiduría. Y te va a dar prudencia cuando ejerzas una y otra vez esos principios para que tu fe sea fortalecida en medio de todas las situaciones de prueba porque no debes olvidar que estás en medio de una batalla. Y eso produce heridas golpes moratones y todo tipo de dolencias. Es la batalla. Así que que nadie se asuste porque me han herido me han golpeado tengo un moratón. Estamos en la batalla. Así que queridos hermanos bienvenidos al mundo real. Este es el mundo real. Estamos en medio de una guerra. Pero tenemos que estudiar la palabra de Dios con conocimiento actuar con sabiduría y aplicar la prudencia. Para todo esto para que David pudiera cumplir con su propósito en tercer lugar Dios le introduce en el palacio la escuela. Ha estado en la escuela del rebaño por la cual ha adquirido valor ha adquirido fortaleza ha adquirido destreza para la batalla y ha podido vencer a Goliat pero ahora cambia el escenario ahora se va a introducir en las intrigas políticas palacieras. Dios le va a ir preparando para ser el futuro rey de Israel y providencialmente se encuentra ya dentro del palacio porque al prometer el rey la mano de su hija a quien venciese al gigante directamente David se ha metido en el palacio real este iba a ser su entorno natural que le marcaba la providencia donde se iban a desarrollar sus capacidades y su conocimiento para familiarizarse con la corte él iba a ser el rey pero no era el rey de la noche a la mañana sí no 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 Dios le somete a un proceso por el que él tiene que adquirir todo el conocimiento necesario para ocupar el puesto real y al igual que ocurrió repito en los años anteriores donde tuvo que adquirir destreza para enfrentarse a osos y leones ahora es introducido en este contexto donde también tiene que adquirir destreza y dominio mental para soportar y gestionar y dominar las intrigas palaciedas porque está en el centro del poder y uno sabe que cuando está en el centro del poder las mentiras las traiciones y mil cosas más se dan por lo tanto David está en el centro del poder aquí tiene que empezar a aprender es una nueva escuela va a pasar por multitud de pruebas por multitud de dificultades por multitud de aflicciones que le iban a sobrevenir como paso previo a su coronación pero por todo esto Dios le hizo pasar así que como vemos en toda esta escena tanto la situación a la que se expone como las pruebas que tendrá que pasar no es un fruto no es el fruto de un espíritu egoísta en David que codicia el trono de Israel y por lo tanto va a hacer todo lo posible para que el trono sea suyo David no se mueve en ese aspecto pero la providencia le está moviendo lo que si hace David es que aquellas cosas donde la providencia le pone las toma se responsabiliza y ejecuta lo que cae bajo su deber vemos por lo tanto en su vida pasada su obediencia a su padre en su vida de íntima comunión con Dios su obediencia a Dios y ahora en su vida en la corte como tiene que ejercer su obediencia delante del rey al cual tiene que servir todo lo que se nos muestra de fondo es que ante las responsabilidades que Dios pone providencialmente delante de nosotros tenemos que asumir esas responsabilidades en medio de dificultades de desprecios de menosprecios de enemistades de contiendas y especialmente de aquellos que nos rodean que serán los que nos van a provocar todo este tipo de situaciones de lo que nos tenemos que asegurar es que estamos siendo fieles a Dios en el ejercicio de la fe pero al ejercerla nos vamos a encontrar con todo tipo de dificultades el asunto es si nosotros queremos realmente obedecer a Dios en medio de las dificultades o nos es más cómodo no obedecer a Dios y entonces no tendremos dificultades ninguna todo nos irá genial podemos ir a una iglesia que nos cuente en cuentos de Alibaba y nos los vamos a creer todos seremos felices comeremos perdices y nos seremos de cabeza al infierno pero si queremos ser consecuentes con la verdad esto tiene un precio no olvidemos que Dios cumplirá todo lo que ha prometido nada más y nada menos pero en todo lo que Dios ha prometido la providencia nos pondrá en una posición donde nosotros tendremos que adquirir responsabilidades para cumplir lo que Dios ha prometido Dios le prometió a Pablo que ninguno de la nave perecería Pablo asumió su responsabilidad en lo que a él le tocaba y ninguno de la nave pereció si Pablo no hubiera hablado el centurión hubiera matado a muchos de ellos y Pablo ni el resto hubieran llegado con vida a la playa pero Pablo cumplió su responsabilidad y Dios entonces cumplió su palabra Dios ungió a David para ser el rey de Israel y sin duda la providencia actuará de forma natural como ya estamos viendo para que esto ocurra pero David ejerce su responsabilidad no se queda sentado esperando a ver si le coronan sino que con todas las pruebas de la providencia que tiene delante David coge su responsabilidad y actúa y actuando con su responsabilidad Dios le va a bendecir y le va a poner en el trono de Israel en cuarto lugar lo que encontramos en esta escena que es bastante patético y además es una historia que se repite a lo largo de los siglos es lo que ocurre cuando se pierde el rumbo ¿qué ocurre cuando se pierde el rumbo? Dios ha llamado a su pueblo para pertenecer a la familia de la fe y esto ocurrirá con absoluta certeza ahora bien a todos a los que Dios llama también tendrán que pasar por muchos peligros aflicciones pruebas y juicios que nadie piense que por ser cristiano todo el camino es de rosas y que entonces todas las cosas se le solucionarán y que cualquier problema que pueda tener no ocurrirá de hecho si hubiera volado en el vuelo que se estrelló esta semana pasada si hubiera un cristiano el vuelo se hubiera parado hubieran abierto la puerta el cristiano se hubiera bajado y entonces el avión se hubiera estrellado esto es lo que piensan muchos pero eso no es así eso no es así estamos en medio de muchos peligros aflicciones pruebas y juicios previos a nuestra entrada en la patria celestial ahora bien todo lo que Dios promete exactamente lo cumple pero lo cumple en medio de muchas aflicciones en medio de muchas pruebas en medio de muchas dificultades y en medio de muchos juicios insisto en que no caigamos en la trampa de dejarnos llevar por nuestros deseos para creer que Dios hará algo que es completamente surrealista y que responde a nuestros deseos es decir cuando le pidamos a Dios algo de acuerdo a nuestros deseos debemos tener la absoluta seguridad de que no se va a cumplir porque son nuestros deseos pedís y no recibís dice Santiago porque pedís mal pedís para vuestros deseos señor que se sane que se sane mi padre que tiene 98 años y está con cáncer terminal que se sane hermanos si Dios hubiera respondido las oraciones de todos los que han dicho que se sane tendríamos todavía viviendo entre nosotros a Matusalén la gente se tiene que morir y esperamos que la gente se muera porque esta es una de las leyes que Dios ha puesto en la creación pero los cristianos o muchos que se llaman cristianos esto no lo entienden así y entonces oran de todo lo que se les ocurre y evidentemente Dios no responde a ninguna de esas oraciones evidentemente así que para que no nos encontremos decepcionados para que no nos encontremos frustrados cuando vemos que nada de lo que hemos imaginado se cumple y que entonces culpemos a Dios de como actúa con nosotros cuando realmente deberíamos culparnos a nosotros por ser tan ignorantes de lo que Dios muestra en su palabra porque Dios cumple lo que ha prometido Dios no cumple lo que a mí me apetece Dios cumple lo que Él ha prometido encontramos bastantes muestras de como Dios cumple sus promesas y sólo sus promesas por ejemplo vámonos a Génesis capítulo 15 a partir del versículo 13 porque Dios cumple sus promesas Génesis 15 nos dice que Jehová le dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán aquí porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí Dios le hace esta promesa a Abraham pasan los años y los descendientes de Abraham como todos sabemos providencialmente van a buscar alimento a Egipto providencialmente que providencialmente está allí José que ha sido vendido por sus hermanos y que es el segundo en poder en Egipto pero pasan los años y los descendientes de Abraham uno podría imaginar bueno siendo José la máxima autoridad real de Egipto por encima tenía Faraón con todos los los poderes increíbles que tendría lo más normal desde la perspectiva humana es que los israelitas vivieran allí como en la moraleja aquí o sea con todo tipo de lujos posibilidades porque eran descendientes fueron solamente 70 personas a Egipto podrían tener absolutamente todo e incluso podrían tener a los egipcios como esclavos suyos pero no ocurrió así las cosas fijaos lo que Dios está determinando que va a ocurrir porque nos dice ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y oprimida 400 años por lo tanto aunque Dios le estaba dando la promesa a Abraham de que luego encontraría la liberación antes de la liberación viene la esclavitud y Dios está definiendo la esclavitud es decir van a pasar dificultades enormes y terribles hasta que yo les libere si leemos en Éxodo 12.41 se nos dice que pasados los 430 años en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto Dios hizo una promesa a Abraham ¿cuánto tardó en cumplirla? porque los 430 años el mismo día que Dios lo dijo se cumplió el mismo día Dios no retrasó su promesa Él anunció lo que ocurriría en la tierra de Egipto seréis esclavos allí y oprimidos 400 años si el pueblo de Israel hubiera sido consciente de lo que la promesa de Dios decía con claridad y hubieran estado esperando pacientemente el cumplimiento de la promesa de Dios con un espíritu de contentamiento porque Dios lo había prometido no habrían estado frustrados ni murmurando ni quejándose ni maldiciendo ni mil cosas más que les ocurrieron en la tierra de Egipto esperando ser liberados Dios ya se lo había dicho que tendrían que estar 430 años entonces ¿por qué estaban desesperados murmurando? murmurando malhumorados enojados y mil cosas más porque no esperaron la promesa de Dios Dios lo había prometido y Dios lo cumplió el mismo día si hubieran estado esperando en Dios confiando en Dios desde luego habrían sido esclavos y habrían estado sometidos pero habrían tenido paz y gozo en medio de la aflicción hasta que Dios cumpliera su palabra Dios fue fiel respecto a lo que prometió pero ellos demostraron con esta prueba su incredulidad y la pagaron pasando muchos años con amargura de corazón sin gozo y sin paz genial las promesas de Dios para ellos no valían pero Dios cumplió su promesa y esto es lo que le pasa a muchos cristianos desde luego los verdaderos cristianos no van a perder la salvación pero el gozo y la paz sí el gozo y la paz sí si Dios ya nos avisa de que en el mundo tendremos aflicción si sabemos que estamos en medio de la batalla ¿por qué razón muchos quieren pensar que estamos en el parque de atracciones y desear todo lo que hay en el parque de atracciones si no estamos en un parque de atracciones estamos en una guerra cuando las cosas no funcionan de acuerdo a sus deseos entonces se enfadan con Dios dejan de orar murmuran entran en una fase de ansiedad el gozo desaparece la paz también y lo que se muestra aquí es un fruto del desconocimiento total de Dios y de sus promesas y lo que evidencia es que el espíritu de incredulidad ha tomado posesión es decir no creemos no creemos a Dios no creemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien no en mi caso no la Biblia es insistente en que la palabra de Dios es una promesa segura y esta verdad la encontramos continuamente en las escrituras es un asunto tan recurrente que lo que pretende es hacernos comprender que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino que Dios es fiel respecto a lo que ha prometido no respecto a lo que yo quiero pero si respecto a lo que le ha prometido otra cosa es que la fidelidad de Dios encaje con mi interés eso es otra cosa y en este sentido tenemos que ser muy cautos para saber y conocer que es lo que Dios ha prometido y que es lo que Dios hará pero como Dios le había prometido a David que sería rey de Israel David podría esperar razonablemente ser rey de Israel y esto es lo que se está moviendo a través de la providencia para cumplir un propósito específico pero a ti que te ha prometido Dios es una pregunta que cada uno debe hacerse a mi que me ha prometido Dios que voy a ser rey de Israel porque si creo esto la verdad es que estoy peor de lo que imaginaba lo que si me ha prometido Dios es su consuelo en medio de las aflicciones eso si que me lo ha prometido haz uso de los medios de gracia y tendrás consuelo en medio de las aflicciones no te ha prometido sacarte del mundo y vivir en un mundo idílico en otro planeta no, no te lo ha prometido sino que ha prometido librarte del mal pero no te libra del mal por arte de magia no es por el uso adecuado de los medios de gracia que es exactamente lo que David hizo en medio de sus pruebas usó los medios de gracia Dios le bendijo confió en la promesa de Dios Dios le bendijo asumió sus responsabilidades sin dejar ni una Dios le bendijo Dios cumplió su palabra así que no podemos olvidar que la fidelidad de Dios es el fundamento de nuestra esperanza sus promesas son fieles y verdaderas por lo tanto esperamos en sus promesas en sus promesas no en mis deseos porque en cuanto empiece a pensar en mis deseos y que por lo tanto como mis deseos los confundo con la fe y por lo tanto la fe en la que creo no resulta ser la fe sino que resulta ser mis deseos pues al final nada se cumple al final acabo completamente malhumorado y amargado por completo pero esto ocurre porque tengo un corazón de incredulidad para no creer a Dios y su palabra sino que creo lo que a mi me interesa según mi conveniencia así no voy a ningún sitio cuando estamos en medio de la prueba que es cuando tenemos que hacer uso de las promesas de Dios resulta que desaparece toda nuestra confianza en Dios hay épocas en la vida de los cristianos cuando no es fácil creer que Dios es fiel creerían los israelitas en Egipto sometidos en la escravitud que Dios era fiel no lo creían pero por qué no lo creían si la promesa de Dios decía que a los 430 años saldrían porque no confiaban en la promesa de Dios si también les había advertido que serían esclavos y que estarían sometidos en tierra ajena lo que vemos de fondo es que hay una increíble ignorancia de lo que Dios dice en su palabra por lo tanto como entre los maestros falsos que abundan y entre el desconocimiento de las escrituras que todavía es más aquí no hay quien se aclare pero vamos a estudiar las escrituras con rigor vamos a estudiar las escrituras como Dios mismo dice que estudiamos su palabra que tienen que estar conectadas las doctrinas unas con otras y tienen que darnos un panorama general de las escrituras y luego particularizar en cada una de las enseñanzas y ver como son eslabones que no se pueden desprender cuando nuestra fe es probada y esto lo tenemos que recordar siempre viene acompañada del sufrimiento nosotros decimos tenemos fe y sabemos que la fe se prueba como el oro pero no nos gusta el sufrimiento no nos gusta que la fe sea probada nos gusta tener la fe en un marco grande que diga esta es nuestra fe y nosotros vivimos tan tranquilamente pero eso no ocurre así nuestra fe es probada y siempre viene acompañada de sufrimiento y en medio de esa situación somos tentados a dudar de Dios y de su fidelidad ¿cómo me puede tratar Dios a mí así? ¿qué he hecho yo? bueno, la pregunta sería ¿qué no he hecho? ¿qué no he hecho? porque me merezco muchas más cosas pero la gente y los cristianos en general se preguntan ¿qué he hecho yo para merecer esto pobre de mí? para el entendimiento carnal es muy difícil o casi imposible armonizar los reveses de la providencia con las promesas de Dios para los que son ignorantes de la palabra de Dios también les resulta muy difícil armonizar los reveses de la providencia con la palabra de Dios ¿cómo encajan las aflicciones con lo que dice Dios en su palabra con sus promesas? nos tenemos que preguntar ¿qué haría David? ¿por qué lo vemos a él como un héroe de la fe cuando leemos su historia y decimos David yo quiero ser como David claro pero quiero ser como David cuando tiene las glorias pero cuando le están ocurriendo las dificultades como las que le van a sobrevenir y a las que se va a tener que enfrentar y vamos a ver que son dificultades similares a las nuestras ¿qué pensaremos de David? porque David es como nosotros David no es un superhéroe lo que sí tenía de super es el Dios a quien servía que es el mismo que tenemos nosotros David tuvo un camino muy difícil para llegar a ver cumplida la promesa pero fijaos que nosotros no le damos importancia a todo el sufrimiento que David tuvo que pasar y estaban persiguiendo su vida para matarlo antes de llegar a ser rey en eso no pensamos simplemente pensamos en David rey le ungió Samuel venció a Goliat y fue rey ya está ya hemos acabado la historia de la vida de David por hoy pero hay muchas cosas que nos menciona la escritura y que debemos observar porque David llegó a ser rey con muchas aflicciones y mucho sufrimiento y eso es también lo que nosotros debemos esperar de nuestro peregrinaje en este mundo que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos en quinto y último lugar lo que encontramos es que Dios siempre envía consuelo siempre quien hay entre vosotros dice Isaías que teme a Jehová y oye la voz de su siervo el que anda en tinieblas y carece de luz confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios en épocas difíciles Dios tiene misericordia de nosotros y nos proporciona que nos proporciona un milagro por la cual por el cual el problema que tenemos se va no, no nos proporciona un milagro a veces nos proporciona un amigo como es el que aquí aparece en escena Jonatán y David un amigo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7.5 porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo sino que todos fuimos atribulados de fuera conflictos de dentro temores tenían problemas por todos sitios estaba agobiado en grado superlativo y añade pero Dios que consuela a los humildes nos consoló haciendo un milagro y desapareciendo todos los problemas no dice eso nos consoló con la venida de Tito un hermano que vino y le extrajo consuelo y aquí tenemos a Jonatán que se introduce en esta historia y que va a ser un amigo que va a ayudar y alentar y a consolar a David algo de lo que siempre debemos estar seguros sea cual sea nuestra situación es que Dios consuela a sus hijos esa es su promesa esa es su promesa y por lo tanto debemos descansar en su promesa que es para todos Dios consuela a su pueblo esto no quiere decir que a la hora de que Dios aplique su consuelo eso ocurrirá en un contexto de milagros ¿no? o que el problema o la aflicción que tenemos se va a resolver instantáneamente de forma milagrosa y se acabó el problema ¿no? Dios no ha prometido librarnos de la aflicción Dios ha prometido consolarnos en medio de la aflicción que es distinto el mismo Dios que permite lo que al pueblo de Dios le causa tanta tristeza y dolor es también el Dios que consuela por lo tanto esto es lo que tenemos que cambiar en nuestra mente para no arrastrarnos a lo que no debemos Dios consuela a su pueblo el Dios que permite que seamos atribulados el que nos ha afligido por fuera como decía Pablo y nos ha llenado de temores por dentro este Dios nos va a consolar en medio de nuestra angustia esta era la certeza de Pablo esa es la promesa de Dios fijaos lo que dicen estos textos que vienen a continuación 2 Corintios 1.3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación no podemos llamar a Dios como nuestro Padre que derrame su misericordia sobre nosotros y nos consuele no que derrame su misericordia sobre nosotros para que nos quite los problemas no, no, no sino para que nos dé armas y podamos afrontar los problemas ya hemos dicho esto con respecto a Goliat David no oró a Dios para que Goliat se muriera de un infarto no simplemente cogió las armas que necesitaba para la batalla y se enfrentó al problema Isaías 66.13 como uno a quien consuela a su madre así os consolaré yo por lo tanto tenemos una vez más la promesa de Dios hacia su pueblo Mateo 5.4 bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados y entre los diversos medios que Dios tiene para consolarnos está su palabra cuando la leemos cuando meditamos en ella está la oración que es un instrumento que es un medio de gracia que debemos usar con mucha frecuencia está leer algún libro de algunos hermanos maestros del pasado que nos han dejado buenos textos para leer pero hay otro medio que Dios comúnmente usa para consolarnos nuestros hermanos en Cristo nuestros hermanos en Cristo y especialmente si podemos tener entre nuestros hermanos a un amigo ese es el mejor método que Dios usa para consolarnos por medio de lo que nos dicen y por medio de lo que hacen por nosotros nuestros hermanos Dios también nos consuela y esta fue la experiencia de Pablo y esta fue la experiencia de David ¿cómo nos muestra la escritura que Dios fue preparando el camino para consolar y alentar a David en medio de las enormes dificultades a las que se iba a enfrentar? pues aquí lo tenemos Dios le dio un amigo la providencia empezó a trabajar mucho antes de que David entrase en una dinámica de problemas colosal tuvo un amigo en medio de esa nueva situación en la que se encontraba así que podemos ver como Dios atiende la necesidad de su pueblo también es cierto que a veces según el estado de nuestro corazón es decir cuando no tenemos comunión con Dios y hacemos cosas bárbaras cuando un amigo viene a decirnos algo lo primero que hacemos es darle una coz con herradura incluida eso en algunos casos pero generalmente uno debe confiar en alguien que tenga cercano y que sea su amigo porque le va a decir con claridad absolutamente todo lo que está viendo y como está su corazón así podemos ver como la providencia divina fue preparando el camino para que David pudiera ser consolado para que pudiera ser fortalecido para que cuando en un futuro muy cercano los celos de Saúl y su disposición para matarle actuasen pudiera encontrar una salida que es lo que vemos como conclusión a nuestra exposición en esta escena en la que nos encontramos podemos ver con bastante claridad la providencia como nos muestra de que manera las promesas de Dios se cumplen siempre siempre pero las promesas de Dios repito no nuestros deseos las promesas de Dios por lo tanto debemos encontrar descanso en lo que Dios ha prometido para nosotros Dios ha prometido que nos va a consolar en medio de la aflicción debemos hacer uso de los medios de gracia para que Dios cumpla su propósito en segundo lugar debemos alentar nuestro corazón en medio de las luchas que tendremos en esta vida a todos los niveles porque esto es algo que le ha ocurrido a todos y cada uno de los creyentes que ha pasado por este mundo que no pensemos que estos hombres que se nos narran aquí en las escrituras eran superhéroes no eran como nosotros lo que si tenían era una buena comunión con Dios y hacían uso responsablemente de todo lo que Dios ponía delante de ellos es decir cuando Dios actuaba en la providencia aquello que caía debajo de su responsabilidad lo tomaban y lo hacían no decían a Dios que no quiero saber nada no, no, no lo hacían y en tercer y último lugar debemos buscar en medio del pueblo de Dios aquellos que pueden ser nuestros amigos porque ese es el medio que Dios utiliza en muchos casos para nuestro consuelo y nuestro aliento un amigo la semana próxima iremos viendo más cosas que entran dentro del carácter de un amigo pero es algo exclusivo por eso Dios nos llama que somos ahora sus amigos y todo esto será en lo que nos iremos introduciendo en el próximo sermón para ver la importancia de la amistad en contexto cristiano y como debemos usar este medio también para que Dios nos consuele vamos a terminar en oración en el próximo sermón Gracias por ver el video.